La policía ha intervenido cerca de 20.000 botellas que presuntamente vulneraban los derechos de propiedad industrial de la denominación de origen Champagne y que estaban preparadas para su distribución en grandes superficies y establecimientos gourmet. En la operación ha sido detenido en Acoruña el responsable de la empresa que comercializaba y distribuía las botellas. La investigación se inició tras detectar la llegada y venta masiva de botellas en las que figuraban las etiquetas de nominación de origen Champagne. Los análisis realizados sobre su contenido indicaban que vulneraba dicha denominación. Las averiguaciones realizadas permitieron localizar una partida de más de 10.000 botellas de diferentes tipos que fueron intervenidas tras comprobar su falsedad. Los artículos estaban preparados para su venta en establecimientos comerciales que habían sido igualmente víctimas del engaño ya que desconocían la falsedad de lo que habían adquirido para su venta. En otra operación desarrollada en la provincia de Jaén, agentes de la Policía Nacional se han incautado de cerca de 8.000 juguetes falsos. La empresa titular de los legítimos derechos de propiedad industrial denunció que en una nave se comercializaban estos productos tanto al por mayor como al público en general. Atendiendo al riesgo potencial para la salud de los menores que puede constituir un juguete falsificado fabricado con componentes desconocidos, en muchos casos nocivos, en condiciones insalubres, carentes de cualquier tipo de control de calidad y transportados de forma no higiénica, los investigadores inspeccionaron la nave y procedieron a la intervención del material falso. Una persona ha sido detenida.